Amanecí queriendo amarte en la forma más total Recordé aquellos tiempos cuando te iba yo a cantar Pretendí enamorarte con mucha sinceridad Como la primera noche bajo las estrellas y el mar Al oír tu lindo nombre, al escuchar tu linda voz Me di cuenta que eras mía, era lo que amaba yo Porque a ti queriendo amar es lo que quiero No soporto el tan cruel distancia entre tú y yo Porque a ti queriendo amar es lo que quiero No te imaginas daré la vida por ti Y lo que siento aquí muy dentro será de ti Al oír tu lindo nombre, al escuchar tu linda voz Me di cuenta que eras mía, era lo que amaba yo Porque a ti queriendo amar es lo que quiero No soporto el tan cruel distancia entre tú y yo Porque a ti queriendo amar es lo que quiero No te imaginas daré la vida por ti Y lo que siento aquí muy dentro será de ti No te imaginas daré la vida por 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 ti Gracias.